Hola, hola, sean bienvenidos una vez más al canal del Tío Tech. Yo soy Vanessa García y juntos el día de hoy aprenderemos a crear un índice general o una tabla de contenido en nuestro documento de Microsoft Word. Así que, ¡vamos! Como no existe un formato establecido para llevar a cabo nuestra tabla de índice o nuestra tabla de contenido en general, según lo que nos indica el manual de Norma Zappa, vamos a tener en cuenta aquí algunos puntos a tocar. Vamos a utilizar el mismo interlineado, mismo tamaño, mismo tipo de fuente para todo nuestro documento. Como segundo punto vamos a poner el título, es decir, el índice o la tabla de contenido, y vamos a tenerlo en negrita todos nuestros títulos y centrado en la página superior. No utilicemos viñetas ni numeraciones en ninguno de los niveles de títulos, netamente tiene que estar el título establecido. Y por cuarto punto vamos a insertar una sangría de media pulgada o de, en este caso, 1.27 centímetros después de cada nivel de título. Es decir, como por ejemplo, en el nivel 1 va a tener un margen izquierdo y sin sangría. Así que con esta pequeña introducción vamos a iniciar el ejemplo. Entonces vean que aquí ya tengo un documento que está establecido con todo el formato que en este caso nos indica APA. Ojo que su documento ya tiene que estar establecido con todo ello. Aquí solamente vamos a trabajar brevemente con cinco páginas. Son cuatro páginas que contienen todo el contenido. Y la primera página donde vamos a trabajar el índice o la tabla de contenido. Observen aquí también que ya está establecido de acuerdo a los márgenes, las alineaciones, el tipo de fuente, el tamaño, etc. Recuerden también que tenemos un tutorial sobre estos márgenes, tipo de letra, etc. según el formato de APA. Ahora sí, vean que todos mis documentos, todos los títulos deben estar establecidos según los niveles que nosotros vamos a utilizar. Aquí brevemente solamente vamos a trabajar tres niveles. Tenemos ya establecidos según los niveles, según los títulos que en este caso ya hemos formulado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer en este caso si todavía no lo tienes establecido tu título? Simplemente vas a seleccionar esta primera opción. En este caso es mi primer título. Yo voy a ir a darle la opción con mi clic derecho, modificar. Y vean que aquí me sale la ventana donde yo voy a modificar el estilo que me preestablece según APA. El formato de letra es Times New Roman, la puntuación es de 12. Recuerden también que debe estar en negrita, debe estar centrada y con esta alineación y el color automático. Una vez establecido simplemente dan aceptar. Ahora este también está tomado título 1, por acá yo tengo el título 2. Entonces, nuevamente, aquí ya está modificado de esta forma. Aquí la alineación en este título 2 es a la izquierda y nuevamente con el interlineado doble aceptamos. Por acá tenemos, a ver, el título 3. Nuevamente, en el título 3 es lo mismo que el título 2, ¿no? El interlineado a la izquierda con ese margen, acá ya está todo así. Simplemente aceptamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ya teniendo toda esta opción? Nos vamos a dirigir a nuestra hoja, donde en este caso vamos a poner el título, que va a ser tabla de contenido en este caso, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es una hoja en blanco, miren, está así. Ahora, vamos a dirigirnos a la opción de referencias y aquí tenemos esta opción. Miren mi cursor, tabla de contenido. Eso es lo que nosotros debemos escoger. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir o proporcionar el resumen total o en general de todo nuestro documento. Entonces, norma ZAPA nos indica que nosotros debemos en este caso personalizarlo, ya que no se encuentra integrado aquí de manera automática en nuestro documento de Word. Nos vamos a esta opción, ven, tabla de contenido personalizada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos distintas opciones que nosotros podemos modificar. Vean que norma ZAPA nos indica que nosotros debemos usar hipervínculos en lugar de números de página. Así que esta opción la vamos a dejar tal cual habilitada. Tenemos aquí también a criterio poder proporcionar el carácter de relleno. Si puede ser una puntuación, puede ser en guiones, con un buen espaciado, con bajo espaciado. Esa es a criterio ya de cada uno. En este caso vamos a dejarle en puntos. El estilo lo van a dejar aquí en estilo personal. Ahora, en mostrar niveles, APA nos indica que podemos configurarle hasta los cinco niveles. Pero en este caso, como les indicaba, solamente tenemos tres. Así que vamos a dejarlo aquí en tres. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí no queda, no vamos a aceptar. Nos vamos a dirigir a la opción de modificar. Chequen aquí, damos un clic y aquí nosotros tenemos la vista previa de todo el estilo que va a ser adecuado para que podamos formular en nuestro índice, en nuestra tabla de contenido. Vean aquí, ¿no? Esto nos indica aquí cuál es mi vista previa. Estas son mis fuentes que estoy utilizando, ¿no? Voy a seleccionar la primera que dice TDC1, modificar. Y aquí voy a modificar directamente este estilo. Dejamos, miren, el estilo de Times New Roman, la puntuación de 12, el color en automático. Dejando todo esto, nos vamos a ir a la opción de formato, párrafo, y es aquí donde nosotros vamos a modificar. Recuerden que aquí la sangría no debe estar en primera línea. La vamos a dejar en ninguna. El espaciado lo vamos a dejar en cero, en este primero. Y el interlineado sí debe quedar en doble. Aceptamos, aceptamos, y ya tenemos la primera modificación. Ahora vamos con la segunda. Nuevamente seleccionamos, desplazamos a la opción de modificar, y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, está acuerdo a todo tal. Y nos vamos a ir nuevamente a la opción de formato, párrafo, y aquí es lo que nosotros vamos a modificar la sangría. En este caso, ¿qué es lo que nos dice Norma Zappa? Que debe ser a media pulgada esta sangría, o puede ser a 1.27 centímetros bajo su conversión. Entonces vamos a modificar aquí, vean, va a quedar de esta forma. En especial debe estar en ninguna. Y el espaciado nuevamente le dejamos en cero, y el interlineado a doble. Ok, aceptamos, aceptamos, y ahora nos vamos con la última configuración, el último nivel, que es en este caso el título 3. Ahora, miren que aquí el formato está todo desactualizado, así que vamos a desglosarlo tal cual nos indica. Times New Roman, 12, y está en color automático, el espaciado, y está alineado a la izquierda. Vamos nuevamente a la opción de párrafo, y ¿qué es lo que nos indica en este caso APA? Que la sangría, después de un título, debe tener 1.27 centímetros o media pulgada. Así que el segundo que hemos escogido ya tenía 1.27, ¿cierto? Aquí vamos a sumar directamente los 1.27 más otro 1.27 de sangría o una pulgada, que va a ser a 2.54 centímetros. El espaciado, sí, nuevamente lo dejamos en 0, el especial vamos a dejarle en ninguna, y queda el interlineado doble. Acá ya tenemos la vista previa, y nuevamente aceptamos. Si en este caso tú tienes más niveles, como te indicaba, 4, 5, simplemente vas a acceder aquí, nuevamente vas a modificar toda esta opción, como te he estado indicando, hasta que llegues al quinto nivel. Una vez ya establecido todas estas opciones, simplemente aceptas, vean, y aceptamos. Ahora sí, ya nos indicó aquí mi tabla de contenido, miren, voy a agrandar para que ustedes puedan ver. Ya tenemos la tabla de contenido. Recuerden que yo estoy trabajando solamente en sí con 5 páginas, así que por eso me establece un índice, una tabla de contenido más reducido. Pero ya está, en este caso, tomado como mis títulos, miren. Tabla de contenido, introducción, metodología, por uno solo. Problema de investigación, esta abarcaba el título número 2, que era la situación problemática, formulación del problema, problema general, problema específico. Y en justificación de la investigación, que era mi título 3, están aquí los tres títulos más establecidos. Justificación teórica, práctica y metodológica. Entonces, todas estas opciones las vas a ir administrando según lo que tú necesites en tu resumen de todo tu documento. Espero haberte ayudado y nos encontramos aquí en el mismo canal del Tío Tech en un siguiente vídeo.